Buenas, ¿qué tal? Soy Mónica de Doc Coaching, del Instituto Doc Coaching y de la Academia Doc Coaching. Recuerda que la academia sigue abierta, evidentemente están las puertas abiertas siempre para que puedas entrar. Hay seis cursos activos, estamos terminando ya el curso de Lenguaje Canino, un curso que está gustando muchísimo. Estamos viendo las señales de calma, las señales de agresividad, las señales de miedo, la comunicación humana perro, etc. Y luego también evaluamos vídeos para evaluar la comunicación entre varios perros. Pero es que además, en cuanto terminemos el curso de Lenguaje Canino, vamos a activar otro que habéis votado. Han votado todos los alumnos que están en la academia, votan cuál es el siguiente curso que quieren que se active. Y ha sido elegido por una abrumadora mayoría el de autocontrol y gestión emocional. Algo que me preguntan muchísimo y hay mucha carencia realmente de información de autocontrol y de gestión emocional en el perro. Como digo, te voy a dejar aquí abajo el enlace para que te suscribas a la academia. No vas a encontrar en ningún sitio que por 19,90 euros al mes puedas acceder a seis cursos de golpe ya, nada más empezar. Seis cursos de entre 8 y 10 lecciones cada una. Cada lección es más o menos entre media hora y tres cuartos de hora cada una de ellas. Hay muchísima información, hay vídeos complementarios, pero es que no se queda ahí, sino que cada mes y medio o dos meses, depende, se activa un curso nuevo. Cada viernes hay una lección nueva y cuando se termina el curso se activa otro, que como digo, votáis vosotros. Entonces, en ningún lugar vas a encontrar ni por 19,90 euros el poder acceder a toda esta información, ni aunque fuera anual. Estamos hablando de un importe que son entre uno y dos cursos online de los que se venden por ahí. Y estamos hablando de que nada más empezar tienes seis, pero que cuando termines tu suscripción anual, estamos hablando de que al igual tienes 12 cursos para ti, para que los puedas ver. Así que, nada, lo dicho, suscríbete. Hoy te voy a traer un tema que me habéis pedido también muchísimo. No solamente me pedís muchísimo para que escriba sobre ello, sino que también es algo que me preguntan, me preguntáis muchísimo por privado, vía email, vía Facebook, etc. Que es, ¿qué tengo que tener en cuenta a la hora de elegir un educador canino? Bien, partiendo de la base de que yo creo que se debería implantar como una formación obligatoria para cualquier persona que quiera tener un perro, para que sepa realmente qué es un perro, qué necesidades tiene realmente este animal. Estamos hablando de un animal depredador, de otra especie, completamente diferente a la nuestra. Creemos que cuando cogemos un perro, todos nos creemos capaces de educarle y de que haga una adaptación a un entorno que no es nada natural para ellos. Cuando no, lo típico de que muchas personas se creen que el perro ya tiene impregnado en el ADN, que cómo tiene que vivir en la ciudad, cómo tiene que comportarse y que ya viene educado de serie. Esto no es cierto, evidentemente, el perro se comporta como un perro, evidentemente. Lo que pasa es que tenemos que adecuar un poco ese comportamiento natural del perro hacia el entorno urbano en el que va a vivir. Por lo tanto, hay algunas cosas que tenemos que ir modelando en el perro para que haya una adaptación correcta de la naturaleza de este animal al entorno urbano en el que vivimos. Entonces, evidentemente, si ves un entorno así, ya te digo que es mucho más fácil. Lo que pasa es que más fácil, entre comillas, porque yo tengo que obligarme a coger el coche, a bajar a la ciudad y meter a los perros en la ciudad por si en algún momento me los tengo que llevar allí, que no sea algo nuevo y que no se vuelvan locos cuando están allí abajo. Dicho todo esto, claves que tienes que tener en cuenta. Lo primero de ellos que tienes que tener en cuenta es para qué quieres un educador. Es decir, ¿quieres un educador para educar a tu cachorro? Para que haya una correcta adaptación al hogar del cachorro a casa. Que esa es la parte que más recomiendo siempre, porque te vas a ahorrar muchísimos quebraderos de cabeza y muchísimos problemas. ¿Quieres un educador o quieres un profesional porque tiene tu perro algún problema de comportamiento que quieres, no corregir, sino vamos a lo mismo, adaptarlo a la vida diaria que haces con él? ¿Quieres adiestrar a tu perro en obediencia? ¿Quieres entrenarlo en alguna disciplina X? O bien quieres alguien que te ayude a entender a tu perro para que tú te puedas comunicar mucho mejor con él y que la relación entre tú y él sea lo más satisfactoria posible. Que es la parte que yo siempre recomiendo. Lo digo porque está el adiestrador, está el educador, está el psicólogo canino, está el modificador de conducta, está el entrenador. Entonces, en función de lo que tú necesites, vas a tener que buscar una figura u otra figura. Una vez tengas claro esto, ¿qué tienes que tener en cuenta? Lo primero es hacer una búsqueda de profesionales que haya en tu ciudad o en tu entorno. Y habla con varios, habla con varios, expones el problema, escúchale, saber qué te preguntan, qué no te preguntan, si van directamente al grano. Si te preguntan más para saber más a la hora de poder recomendarte qué tipo de trabajo hay que hacer con el perro. Huye, por favor, de las recetas milagros, de tiempos concretos, etc. Cuando hablamos de tiempos concretos me refiero a, no, esto en un mes está solucionado. No, no hay nada que se pueda solucionar en un mes. ¿Por qué? Ni en uno, ni en dos, ni en tres, ni en seis. ¿Por qué? Porque el perro es un animal vivo, es un ser vivo. Y el entorno cambia constantemente, con lo cual, tú puedes solucionar un problema hoy, pero mañana encontrarte en otra situación diferente y no saber qué hacer con ella. Porque no te has formado lo suficiente con el educador o el profesional no te ha informado o no te ha instruido lo suficiente para que tú el día de mañana puedas llegar a resolver el problema por ti misma. ¿Ok? Entonces, una vez hables con varios, pues también déjate guiar un poco de la intuición, la intuición tuya. Porque tú tienes que conectar también con el profesional. Tiene que haber una simbiosis entre tú y él. Si no, la relación va a ser muy chocante y no va a fluir. Entonces, la relación entre profesional y cliente tiene que fluir. Tiene que hacer así y encajar porque si no va a ser, como digo, muy complicado que avancen las cosas. Luego, por otro lado, te diría que te fijaras en la formación y en la experiencia. Lo que pasa es que esto no tampoco hay una regla fija. ¿Por qué? Porque te puedes encontrar con profesionales que llevan 40 años en el mundo del perro, pero que no se han actualizado, digamos, o no han evolucionado y se han quedado un poco anclados en el pasado. Lo mismo un profesional que hace dos años le sacó el curso o hace un año le sacó el curso, muy posiblemente se haya sacado el curso con las escuelas de nuevas tendencias, digamos. Pero se va a quedar con una manera de trabajar con el perro y a la que haya un problema que no se va a solucionar con X metodología, se va a perder y no va a tener más recursos. Entonces, creo que el tema de la formación está un poco sobrevalorada porque yo creo que te tienes que fijar más en la experiencia que tiene la persona, en la capacidad de tener un abanico de recursos. O sea, hemos llegado a un momento en el que se satanizan muchas metodologías. Evidentemente hay muchas metodologías que no son recomendables, pero es que ninguna es milagrosa. Entonces, partiendo de la base que ninguna es milagrosa, pues el profesional tiene que tener un abanico de recursos para él mismo, pero sobre todo para dártelo a ti. Porque, insisto, no tienes que buscar un profesional para que te solucione el problema. Tienes que buscar un profesional para que te ayude a ti a entender a tu perro, a entender su comunicación, a entender su lenguaje y a mejorar la relación que tienes tú y él. Y apoderarte del conocimiento necesario para que tú, todos los días, cuando te encuentres con X problema o X situación, sepas resolverla porque tienes tú también un abanico de recursos. Evidentemente no vas a tener este abanico o esta experiencia que un profesional que lleva 10 o 20 años en el mundo del perro. Porque el profesional tiene que saberlo de un poco de cara a todo tipo de perros y a todo tipo de situaciones. Pero tú no. Tú tienes que enfocarte en lo que necesita tu perro, en lo que te está comunicando tu perro, en lo que tienes que cambiar con él o él contigo, etc. Y esto es muy importante. Luego, otra cosa que tienes que tener en cuenta a la hora de decidir es, bajo mi punto de vista, si estamos hablando de educación y no tanto de adiestramiento, es que busques un profesional que vaya a tu casa, que vaya a domicilio, en el caso de que sea algo que se requiera a nivel físico. Hoy día hay muchas cuestiones, quitando el tema de la agresividad, que es una línea roja que yo también me he puesto. Hoy día, a distancia, como digo, como no es solucionar el problema del perro, el profesional, sino que es educarte a ti para que tú soluciones el problema del perro, porque eres tú que tienes que convivir con tu perro. No es el profesional. El profesional estará un mes contigo, dos meses. Pero luego, ¿qué? Luego tienes que seguir. Porque el trabajo del perro, la educación de un perro dura toda la vida del perro. Entonces, hay muchas cosas que se pueden hacer a distancia, hay muchas cosas que se pueden hacer online. Yo llevo un año, un año y medio con el proyecto online y hasta yo misma me sorprendo muchas veces de que si la persona capta lo que le quiero decir, los cambios los produce ella misma. Entonces, eso es muy valioso porque, insisto, no me hace falta tocar al perro, sino me hace falta hablar con la persona. Y si cambias tú, cambia el perro. Esto es algo que tienes que tenerlo muy, muy en cuenta. Muy en cuenta. No es trabajar tanto físicamente con él. Vamos a olvidarnos un poco del tema de órdenes y del tema de control. Sino vamos a intentar que el perro sepa resolver las situaciones por sí mismo, mientras tú le ayudas a que sepa, a que aprenda a gestionar los conflictos o las situaciones, a la vez de que tú sabes supervisar el tema y tú sabes en qué momento tienes que entrar en acción y en qué momento no. ¿Ok? Esto viene a colofón también con el tema de si dejo al perro en un centro o no. Los centros están muy bien para algunas cosas. Por ejemplo, pues para si tienes un cachorro, llevarlo a que haya pues algunas jornadas de socialización de cachorros. Va a ir muy bien porque van a haber una serie de cachorros o de perros medianamente equilibrados que van a ayudar a tu cachorro a que forje habilidades sociales, a la vez de que está supervisado por un profesional. Luego también está recomendado en casos X graves o que necesiten una rehabilitación intensa, bien sea de reactividad, bien sea de agresividad o bien sea de miedos. Casos graves. Quitando estos casos graves y quitando estos casos de jornadas puntuales de socialización para el cachorro, sinceramente nos recomiendo que el tema de la modificación de conducta o de aprender, en este caso, sea a nivel de centro porque no es la vida real. Un centro no es la vida real. La vida real es la vida real. Por eso hago mucho hincapié en trabajar a domicilio, en el entorno. Y como hay un vídeo que también tenéis aquí en mi canal que es el que trabajo empieza en casa. Cualquier problema de comportamiento que tenga tu perro, el trabajo empieza siempre en casa. Por lo tanto, si empieza en casa, no podemos empezar en un centro. Porque yo no te veo en casa, no te veo como sale a la calle, no veo cuando se excita, cuando no se excita. No veo la comunicación natural que tenéis entre tú y tu perro. Con lo cual esa información me falta porque en el centro el perro se va a comportar de una manera que quizás sea, y quizás no, muy posiblemente sea muy distinta a cómo se va a comportar en tu casa. Por lo tanto, no vale de nada solucionarlo en el centro si luego no eres capaz de llevártelo a la vida diaria. Este es un breve resumen de lo que vas a encontrar en el artículo. Hay personas que dicen, ah, explícalo todo en el vídeo. No puedo porque el vídeo duraría una hora. ¿Vale? Te voy a dejar aquí el enlace al artículo para que te oleas completo. Va a salir un artículo bastante extenso, muy detallado, que te va a complementar toda la información que yo te acabo de decir en el vídeo. No te voy a entretener más. Si te ha gustado el vídeo, por favor, dale a like. Suscríbete al canal de YouTube y te voy a decir por qué te recomiendo que te suscribas. Yo, debido a la falta de tiempo que tengo y que evidentemente el tiempo que tengo para contestar mensajes lo priorizo hacia los alumnos de la academia, me queda muy poco tiempo para contestar YouTube y para contestar mensajes del blog. Por lo tanto, he decidido que voy a contestar los mensajes de YouTube y los mensajes del blog las 24 horas siguientes a subir el artículo. Si, por ejemplo, si estás viendo este vídeo nada más haberlo subido o en las primeras 24 horas, el mensaje que tú pongas yo te lo voy a contestar. Pero si ya tienes alguna duda o quieres comentar algo y lo haces mañana, lo voy a leer seguramente porque me llega la notificación al móvil, pero no voy a tener tiempo de pararme a contestar. Por lo tanto, suscríbete y dale a la campanita. ¿Por qué? Porque YouTube te mandará una notificación al email cuando yo suba un vídeo y podrás acceder rápido al vídeo para que puedas comentar cualquier duda que tengas. ¿Ok? Entonces yo te podré contestar. Pasadas 24 horas, mi tiempo ya se tiene que repartir, se tiene que concentrar hacia las personas que están dentro de la academia, que tienen toda, toda, toda mi atención, porque para eso están invirtiendo en formación. Así que nada más, nos vemos en el grupo privado de Facebook si formas parte de la comunidad, nos vemos en la academia si estás dentro de la academia y nos vemos por aquí, por las redes, en cualquier momento del día o de la semana. ¿Ok? Hasta luego, chao, chao.